Y miren, ya que estamos en temas legislativos, el día de hoy la diputada Lucía Mesa Guzmán, también del Partido de la Revolución Democrática a nivel federal, pues participó en el Foro Internacional El Poder Legislativo y su rol frente al proceso presupuestario. Ahí la diputada federal Lucía Mesa Guzmán advirtió que es necesario ya poner un freno a la corrupción. Esto es urgente para combatir el déficit y el desorden presupuestal en México. Mi querido Iván Morán, tú tienes los detalles. Adelante, buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Alberto Millán, buenas tardes a la audiencia de Metrópolis. Comentarte que dos iniciativas que emanan del grupo legislativo Caucus Anticorrupción que buscan crear una oficina de control presupuestal paralela a la Auditoría Superior de la Federación que vengan a fortalecer los procesos de combate a la corrupción y a favor de la transparencia del gasto público serán parte de las aportaciones de los diputados en el Foro Internacional el poder legislativo y su rol frente al proceso presupuestario que lleva a cabo aquí el día de hoy y mañana en la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México. Así lo dio a conocer la legisladora federal por Morelos, Lucy Mesa, quien participa como integrante de este caucus legislativo en este espacio de discusión del cual es cede el Congreso de nuestro país. Como te comentaba, la diputada fue enfática a afirmar que el freno a la corrupción es urgente para combatir el déficit y desorden presupuestal en México, esto derivado del uso discrecional que la Secretaría de Hacienda da al presupuesto aprobado por los diputados, es decir, con facultades que no están enmarcadas en la ley y que hacen del traslado de recursos y la institución de programas a acrecentar la opacidad en el uso del dinero público, expuso que el Poder Ejecutivo Federal no ha tenido la capacidad de manejar correctamente el déficit derivado de una fallida política pública, hacendaria y económica, lo que coloca a nuestro país como una nación con calificaciones muy bajas en materia de recuperación de la deuda, misma que ha alcanzado niveles históricos en los últimos años. La diputada insistió que toda esta revisión al proceso presupuestario debe pasar también por evitar los recortes a rubros prioritarios como son educación, salud, seguridad y otros que van enmarcados en el esquema de desarrollo social. Vamos a escuchar lo que dijo la diputada Lucilés al respecto. En ese sentido, pues yo creo que tenemos que actuar los diputados con mucha responsabilidad de cara a este presupuesto que se viene en 2017. No permitir, insisto, en el recorte al gasto social. Salud, educación, seguridad, desarrollo social, sin duda, serán parte de la prioridad de la agenda legislativa en el PRD. No vamos a estar, ahora sí que, como se dice, no vamos a estar ahí cediendo para que haya recorte en esos rubros. El PRD tiene muy claro que tenemos que fortalecer toda esa línea del gasto social y precisamente para eso vamos a estar los diputados preparándonos en foros como este para dar una buena discusión del presupuesto y sobre todo también en las iniciativas que vamos a presentar tienden a fortalecer el sistema nacional anticorrupción. Es decir, se le va a dar puntual seguimiento a través de unas iniciativas que se van a meter para que no disfracen el gasto, para que no puedan... Así lo dio a conocer la diputada, quien al término de este evento sostuvo un encuentro breve con el presidente de la Cámara de Diputados, el también legislador morelense Javier Bolaños Aguilar, en el que previeron construir de forma paralela y de igual forma de cara a la revisión presupuestal para el 2017, una agenda amplia a favor del Estado de Morelos. Este es el reporte, Alberto, que le tengo. Gracias, gracias, mi querido Iván Morán. Muy buenas tardes, Iván. Buenas tardes. Y en este marco del Foro Internacional del Poder Legislativo y su rol frente al proceso presupuestario, también el presidente de la Cámara de Diputados, el legislador federal por Cuernavaca, Javier Bolaños Aguilar, hizo énfasis en el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Vamos a escuchar lo que advertía el día de hoy, allá en el Congreso de la Unión, el diputado federal por el PAN de Cuernavaca, Javier Bolaños Aguilar. Sin ninguna duda, el consolidar, el generar lo que sea necesario para que cobre en plena vigencia el Sistema Nacional Anticorrupción, deberá inscribirse en todas las agendas de todos los grupos parlamentarios. El Sistema Nacional Anticorrupción, que es su meta principal, lo es el de contar con fiscales autónomos, con entes que puedan revisar de manera independiente las cuentas públicas de los gobiernos locales y del gobierno federal. Personas a cargo de estos espacios, que no le deban en ocupar estas carteras, ni a los gobernadores en torno, ni a los grupos de diputados en los congresos locales, ni en el Congreso Federal, habida cuenta que eso se traduce necesariamente en complicidades, y lo que debiera ser un trabajo de fiscalización, se convierta al final del día en un trabajo de corrección de cuentas. Ustedes lo que manifestó el diputado federal por Cuernavaca, Javier Bolaños Aguilar, quien también es presidente, presidente de la mesa directiva del Congreso de la Unión. Así las cosas, y bueno, pues los diputados federales por Morelos, trabajando en temas importantes, como es el caso de este tema de la anticorrupción, que es necesario ya que obviamente se generen políticas públicas, se generen estrategias para acabar con este mal, con este mal que aqueja a todo nuestro país. Vamos a ir con más información.